¿No te olvidás que nosotros vamos a envejecer juntos? No, yo también pensaba que íbamos a envejecer juntos, pero no sé por qué a vos te dio por envejecer solo y mucho más rápido. Que en el edificio donde vivías antes te acostaste con todo el mundo, ¿eh? Y no te acostaste con el portero porque era eléctrico. ¿Y vos con cuántos hombres saliste? Depende. ¿Así de qué? De si fue antes o después de conocerte. Hogar, dulce hogar, la producción de humor nacional más importante del año. Todos los viernes después de Subrayado en el 10, el canal uruguayo. Presentan Actimel, Canarias, Alimentos Las Acacias y El Trigal.